Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, ya está, Aval, Alberto Burton. Señor Alberto Burton, ¿cómo te trata la vida? Bien, ¿y a ti? Contéstale. No, lo que pasa es que ahorita me siento medio con lo de la gastritis, por la chela que nos acabamos de echar, la victoria. Si no viste ese video, pues vayan a verlo. Así es, de la victoria Chipotle, ¿verdad? Exacto. Así es, infierno, no sé cómo se llama, ya ni me acuerdo. Fuego. Fuego, victoria, fuego. Bueno, pues hoy tenemos, Alberto, un versus muy morboso, que nos pidieron muchísimo en la encuesta, fue el ganador. ¿Cuál es la peor cerveza de los United States, man? ¿Cuál es la peor? La peor cerveza. Debe haber otras, ¿eh? Coménten si hay otras. Sí, sí. De hecho, estas fueron las que puse en la encuesta de cuál era la peor. Ahorita vamos a ver la encuesta, quién ganó, quién perdió más bien. Ya, catándolas, ¿no? Sale, entonces, ¿por cuál quieres empezar? Pues de izquierda a derecha, si quieres por la Miller Lite. Y nos vamos hasta el final con esto. Va. Así es, vamos ahí. Estimado Carlitos Urzelay, ¿cómo estás? Sale, pues, pues, en lo que Juan sirve nuestra cheve. Así es. Vamos a empezar por la Miller Lite. La Miller Lite, yo te la sirvo, brutitón. Vemos aquí la encuesta. ¿Cuál es la peor cerveza de Estados Unidos, no? Y aquí, pues, la que ganó, el título de la peor fue Bud Lite, ¿no? La gente por 46% votó. Pues aquí están todos sus comentarios, ¿no? Muchas gracias a todos los que comentan y que participan en las encuestas. Uy, no, ustedes catan puras cervezas chafas. Nos dicen, ¿verdad? Pero, pero, o sea, nos dicen y no han visto qué, los videos de Lituania. O sea, nosotros catamos de todo, güey. De todo, ¿eh? Literalmente de todo. Dale, Lex, si quieres cata de Budweiser. Literalmente, mira, pues, aquí está la Miller Lite. Vamos a comenzar por ver rápidamente que tiene una bonita espuma blanca. Es una actividad de carbonatación media. De media a baja, sí. Y un dorado pajizo, ¿no? Vemos que se puede ver perfectamente a través del vaso. Y, pues, nada más, ¿no? Es lúcida. Me gusta mucho su color. Una corona espuma bonita, sí, así es. Vamos a ver si es de buena retención, ¿no? Ahí en las notas, pues, a pan. Tenue, muy tenue. Pues, no se me hace tan tenue como otras que he probado, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí no me gusta mucho la cerveza gringa porque no se vaya a nada. Realmente no te ofrece un sabor más que lo picantogro y ya. Estas, ¿no? Sí, más que nada son para, pues, mitigar la sed. O sea, para la fiesta, ¿no? Sí, están muy diseñadas las macro para ese mercado, este, precisamente norteamericano. De jóvenes de preparatoria, jóvenes de universidad, ¿no? De high school o de universidad. Y, bueno, pues, vamos a lo interesante, mis queridos amigos. Prost, comenta qué te estás tomando y también comenta si te estás tomando una de estas, ¿no? Que muchos se enojan con nosotros que decimos, ¿cómo se creen ustedes para decir cuál es la peor cerveza o la mejor? Pues, que es nuestro punto de vista, nuestra crítica. Y, pues, tal vez para ti estas sean de las mejores, ¿no? Muy respetable. Así es, pero qué bárbaro, ¿eh? Qué cerveza de veras tan insípida. Fíjate que sí está bastante insípida. Literal, agua mineral. Sí, totalmente. Por ahí siento, como que un sabor muy característico. No sé si será de las Miller. Como que esa maltita, ¿sabes? En el retro gusto, pero muy, muy leve. Alguna nota por ahí ya reconocida. Pero muy leve. Sí, literalmente tienes que andarle buscando ahí el sabor. Fíjate que ahorita estamos en los 40 días más calurosos de todo el año. Del año, así es. Y ni aún así me cae bien ese tipo de cheve. O sea, igual y a mí, yo me quedaré con la Ultra. Yo la critiqué en su momento, pero para mí de las cuatro cervezuchas que hay aquí, la Ultra es la que como que se... La que piensas que... Se me dio salva. Pues vamos a ver. Ya comparándolas es donde se pone bueno. Y donde se pone bueno es también acabárselas y no terminar empanzonado. Es que sí es el problema, ¿no? Pero mira, de antemano sí hay que andarle buscando mucho las notas y eso ya no me gustó tanto. Claro, es una light, pues, pero por eso estamos viendo cuál es la más insípida, ¿no? La reina de las insípidas. Y mira, yo he probado cervezas light que son, pero sí, que tienen sabor, güey. Por ejemplo, yo le llamaría a la Lugi carmelita en light. Sí. Creo que la cagaron en ponerle Lugi. Tuvieron que poner light. Carmelita en light. Pero a lo mejor por lo de las calorías también puede ser. Pues, quién sabe, ¿no? Pero de todas maneras te aporta... Pero tiene menos malta, pero está riquísima, ¿no? Ajá. Algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de la Micheló es que hasta te dice cuántas calorías trae la cerveza. Eso deberían de ponerlo en todas las cervezas. ¿Esta no dice? Debería de ser estándar. 4.2 graus de alcohol. Y hace mucho recorde que la que tenía más calorías en las cervezas macro mexicanas era la carta blanca. Pero aquí también dice, mira, 27 calorías, Burtito. Sí, pues en las light es normal. Cada 100 mililitros, bueno, pues lo de una manzana, Burtito. Sin consecuencias, tú que cuidas el físico, Burtito, que vives de tu imagen, pues ahí está. No, yo prefiero echarme una Lugi. Así es. Pues mira, vamos a dar el último traguito y vamos a pasar a la siguiente. Ya me empanzoné desde la primera. Es lo malo, ¿eh? Que sí, luego a veces... Bueno, así es el trabajo y pues a darle, ¿no? A darle. Estamos chambeando. Así es. Vamos a la que sigue, que es la Michelob Ultra o Michelob Ultra. A mí me gusta mucho esta botella. Esta lata. Está muy, muy cute. Está muy bonita. Vamos a enjuagar los vasos. Ah, te repito. Vamos a enjuagar los vasos. Esta cerveza de entrada, comparación de la Miller, pero es que es súper obvio, súper evidente, que está un poquito más transparentosa, ¿no? Más translúcida. A ver, vamos a ver. Y un amarillo como que más acuoso. No, 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 otra vez. Pues es más translúcida que la anterior. Es una cerveza también con una bonita corona de espuma blanca de una ligera actividad de carbonatación. Y bueno, pues cabe destacar que este dorado es un poquito más brillante, ¿no? Que la anterior, aquel era más pálido, más opaco. Y pues nada más. A mí se me hace un amarillo más vívido y en lo personal me gusta más el color de esta. Sí. Vamos a ver qué tal huele. Por ahí yo noto como que unas notas medio... como... Hay algo dulce, ¿no? Como cítrico. Sí, hay algo. Como cítrico, pero muy leve. Herval, obviamente. Pero sí se nota la diferencia entre la Miller Lite y esta. Sí, las maltas se asoman de los cereales que usaron, de verdad. Y bueno, pues... Si más, amigo, vamos a lo más interesante. Frost. Frost. Sí se nota que es más premio, güey. El... El retrobusto que te deja en la lengua, yo siento como si fuera un pan. Y... Y aparte siento que como que es más espumosa. El cuerpo es diferente a la... No es... O sea, es acuosa, pero tiene como que un cuerpo hasta... Me atrevería a decir cremoso, güey. Un poquito así como que... No sé si compense lo que es la espuma, pero al momento de darle en trago te das cuenta que es un cuerpo diferente. Fíjate que yo coincido, a diferencia de la anterior, se siente esa cualidad sedosa en la... Exacto. En la lengua es cremosa, como dices, de alguna manera. Aunque ya en el sabor queda de ver también. Pues sí. Bastante, ¿no? Tienes que andarle buscando por ahí también que te sepa algo. Una cerveza también muy insípida. Y sí, piensa que al final en la lengua a mí me deja como que un saborcito a pan. Pero a leve. Aunque si se distingue, si le pones atención. Tendríamos que... Tendríamos que buscarlo un poquito porque sí es complicado. Por ahí, pues... Yo diría que tiene una buena retención a la espuma para hacer una cerveza light. De mediana, de mediana retención, pero para hacer una light, pues sí. Ahora, cabe destacar que la adherencia a la pared del vaso, pues sí fue distinta, ¿no? Ahora, yo pienso que ese detallito que dices es muy importante de que sea un poquito sedosa. Sí, a mí algo que se me hace que les... Que es como que ponerle la cereza al pastel en este tipo de cervezas, es como que un toque de limón. Para darle un sabor. Sí, algo, ¿no? Darle algo más de sabor. Sí, pero pues fuera de eso también está sumamente insípida, ¿no? Sí. ¿No te gustó? Pues fíjate que hasta ahorita de las dos, la única característica es que como dices esta, en la sensación, en la lengua es... Es diferente, se siente más premium. Sí, en eso. Pero no es que tenga un sabor más... No, no, el sabor es tan empatado, no trae nada. Nada. De hecho, por eso estamos viendo cuál es la peor. Sí, ¿qué te parece si vamos a la boot light? Pues sí, nomás vamos a darle otro traguito a esta porque... Veo que está sufriendo. Sí, es un verdadero challenge, no lo intenten en casa, tomarse una tras otra, pues sí está difícil. ¿Cómo vas con lo de la victoria a fuego? Ya, me lo va apagando el fuego esta porque sí, no, aquella... O no nos crean, hagan el reto. Por ahí también me gustaría, y desde hace un buen quiero preguntarle a ustedes, yo sé que alguno va a saber, y si pueden mándenlas, si pueden mandarnos algo, una cerveza para catarla, pues claro, con todo gusto. Así es. Pero les he querido preguntar a ustedes, Beer Lovers, ¿dónde conseguir la cerveza gallo aquí en México? ¿Y dónde conseguir esta otra cerveza que se me acabó de olvidar? No, la están viendo mucho, la cerveza gallo. La cerveza gallo. Ah, y la nueva Quilmes, para hacer un versus entre la Quilmes vieja y la nueva. Así es. Porque dicen que es un... que sí sabe mejor. Que está mejor, ¿no? Por ahí estaría bien gallo donde se consigue. Porque antes en cualquier supermercado había gallo y ahora ya... Ya no. Pues ya valió gallo. Pero sí, si alguien sabe, no importa de dónde sean, pero díganos dónde conseguirla. También la sol oscura. Así es. No la han estado pidiendo mucho. Aquí no hay. Aquí no hay. Buscamos. Así que también, si ustedes quieren, pues, ¿cómo se dice? Apiadarse de nosotros y mandárnoslas porque aquí no las conseguimos. Aquí no se puede conseguir eso. Aparte, ¿cuánto se pueden gastar en una cheve y en el envío? Nada. Nada, estaría bien porque ya nos la pidieron bastante. Entonces, pues, vamos a la Bud Light. Vamos a la Bud Light. Pues después de este break, Burtito, porque de veras sí está bueno este challenge con sus poderosos 4.2 grados de alcohol, la Bud Light. Sí. ¿Cuánto dijiste que tenía? 4.2 de alcohol. 4.2 de alcohol. Así es. Todos dijeron que esta era la peor y esta la publicita Post Malone. ¿Mi Post Malone? ¿Sí lo conoces? Sí, no, no, cómo no. A mi mujer le gusta ese tipo de música rara. ¿Cuál rara? Pero, pues, bueno, ¿no? A mí, en realidad, no me gusta esta cerveza. Se me hace muy aguosa como todas las que están aquí. Pues, vamos a ver. De inmediato tenemos igual un dorado muy similar a la Michelob Ultra también. O Michelob Ultra con una actividad de carbonatación nada, nula, tal cual. Una pobre corona de espuma. Exacto. Y Boswellán y más. Desde el inicio estamos viendo que como que no convence mucho, ¿verdad? Pues, sí. Vamos a lo interesante, mi estimado amigo, las notas ahí. Al olfato. Es que mucha gente ya hasta nos critica de que, ah, dicen lo mismo, como que acude. Es que no sabe, no huele a nada. No sabe a nada. ¿Qué podemos decir de esto? Igual que las otras, pero un poco más tenue incluso. Sí, sí, sí. Por ahí se asoma, como dices, esa notita característica de las cervezas light, ¿no? De las maltas, así muy... Pues, nada más, mi estimado. Prost. Pues, igual que las demás, no tenemos por ahí nada. Está insípida totalmente. No hay nada de lúpulo. De verdad, no se nota nada de lúpulo. No hay amargor. Para mí, igual, incluso, de las tres, creo que esta es la que más sabe. Pero, muy acuosa. Y no es como que sepa mucho, ¿eh? O sea, sabe de las maltillas, ¿no? Se siente un poquito la carbonatación en la lengua, nada más. Pero sí no hay nada de amargor, de plan. Tampoco hay nada de sabor. No me sabe ni siquiera ese dulzor característico de la malta, no hay nada. Qué malas cervezas estamos probando. Pues, es precisamente el challenge, ¿no? A ver, ¿cuál es la peor? Más bien, el verdadero challenge es decidir, porque para mí las cuatro están... Están empatadas. Están del asco, menos mi chelo poquito se salva. Pues, vamos a ver, a ver si... Yo le tengo fe a esta. A la Curlite. Es mi gallo. Yo siento que esa va a decir, soy yo, güey. Ojalá, ojalá, ojalá nos aporte algo nuevo, porque sí, está cabrón. Posa puta madre. De tomo si nos os vamos a hacer el otro video también. Sí, sí. Sí. ¿Qué pasó, urtito? Natín, ale. Como decían antes, ponle pelos. De entrada nos podemos dar cuenta que es una cerveza idéntica en el color a la Bootlight y a la Ultra. Sí, sí, sí. Podemos determinar también entonces que la Miller Lite es la que tiene un poco más de presencia en el... en lo que vendría siendo el color, ¿no? Así es, Miller en color tenía un poco más de... Y yo siento que en esta se asoja con la que un poquito más, ¿eh? La actividad de carbonastación es casi nula, ¿eh? También la corona de espuma es... Idéntica. Idéntica a las anteriores. Entonces, blanca también, muy pobre. Y, pues, esta aromáticamente hablando tiene un poquito... Habla más. Toma. Sí. Esta aromáticamente hablando tiene un poquito más que las anteriores. Pero muy poquito. El envase personalizado también muy bonito y la etiqueta que cambia de color cuando esté extrañada. Eso de las montañas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya. Prost. Vamos a lo interesante. Prost. Se siente eso mismo sedoso de la... de la Michelobutra, ¿no? ¿Qué es? No, mira, la verdad es que es una... Fuera de eso, no hay nada. Es que no... Oye, qué difícil, ¿eh? Qué difícil de liberar. Va a estar canijo. O sea, entonces, a lo mejor un volado, yo creo, porque está... No, mira, yo de entrada sí te voy a decir ya. Ya, para mí la peor... La Michelobutra o no sé. No, pues, para... Es que, ¿cuál es la...? Pero es que es tan cabrón. No, yo sí lo tengo bien claro. La peor para mí, pero por mucho, es la Bud Light. Sí. No, es que está asquerosa, pero es que no sabe a nada. Tampoco las otras, ¿verdad? Pero incluso como que se son un poquito más el sabor. Pero la Bud Light no y hasta está más acuosa. Mucho más acuosa. Híjole. Esta también es tal cual agua mineral, man. Y por ahí la que se sale es la Michelobutra, pero tampoco digamos que es tan buena porque... No, 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 no. Pues, ¿cómo ves si vamos formándolas ahora así? Viene la parte morbosa, porque esta no hay nada que comentar. Vamos formándolas de la menos mala... No, de la más mala primero a la menos. A la menos. ¿Para ti cuál es la más mala? ¿Boot Light también? Boot Light. Y para mí, en lo personal... Ahí va muy bien, me da los dos. Sí, sí. Para mí la que seguiría es... Ursa. Porque no me supo a nada. Incluso en el aroma, pues sí, no, se supo a tantito, pero no. Sí. Coincido. ¿Y qué te parece si Miller tercera y... Por ahí empatadas, no sé. O sea, como que... Como que estas dos empatadas. Pues... ¿La pueden poner así? O así, realmente. No pasa nada, en realidad. No hay nada más que comentar. Pues fue un verdadero challenge, esta caña. Ustedes dirán, ¿a poco sufren por tomar? No, 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 no. Pero es que nos las tomamos en 15 minutos todas, ¿no? Sí, está cañón. Así que yo creo que si nos siguen ahí en las redes sociales... No es ni por el alcohol. Es el... Como decía Chabanita, es el gas. Que el men panzona. Sí, la bronca es el gas. Sí, a él, no. No dejen de hacer memes también. Sigan haciendo memes. Participen también. No dejen de visitar Casa Baviera también. El meme que ustedes elaboran se subirá a la página de Casa Baviera. Así es. En Instagram también. Ahí estamos subiendo fotos seguido. Síganos también en lo que vendría siendo YouTube. Para que le den a la campanita. Así es. Suscríbanse. Y pues yo creo que sin nada más que decir. Así es, pues yo reitero, ¿no? El Facebook será para memes, cotorreo. El Instagram como para vida social, freseo. La cuestión fresear. Y el YouTube pues para contenido. Contenido. Todo es contenido. Todo es contenido a fin de cuentas, ¿no? Y Twitter no porque nos da asco. Pues, pues, pídanlo y... Pero no creo. El otro día un suscriptor nos hizo un Twitter, me dijo, que cuando queramos ya lo apartó. Casa Baviera ya tiene Twitter. Ah, ¿sí? Gracias, ¿eh? Gracias. Y que nos agradece. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Nada. Pues no usamos casi Twitter, pero igual lo usaremos, ¿no? Bueno. Gurtito, pues invitarlos también a que visiten, además de nuestras redes sociales, que le pican a la campanita, porque luego no les notifica también ahí en el canal. Que se suscriban. Que visiten también el canal de Alberto Gurtón. Tiene contenido muy padre, muy bueno también. Sí, mi Instagram. Síganme en Instagram y denle like a la foto donde salgo todo peinado. Así es. ¿Quieren verme peinado? Vayan a esa foto. Y con traje. Y con traje. Y no olviden visitar también www.casabaviera.com. Las mejores cervezas del planeta directamente hasta la puerta de tu casa. Tan fácil. Como pedir una pizza. Eso. Y sin nada más que decir, mi estimado amigo. Es que hoy sí me vas a dar 400 por mención. Sí, sí, sí. Prost. Y pues en la sección de Alberto Gurtón y sus mamadas. ¿Qué tal si sabe mejor? No una, sino dos cheves mezcladas, ¿no? Las dos más malas. Sí, cierto, las dos peores cervezas. Pues no tienen sabor, a ver si así agarran algo. Ándele, cabrón. Uy, qué buena está. ¿Te supo algo al menos? No. Igual, ni se nota que... Ni se nota que las mezclaste. Mixología. Tiene un minuto de acción. Gracias.